Alta densidad, tu conexión a la tecnología. Seguimos recorriendo las principales noticias del mundo de la tecnología, acá en Alta Densidad. Lo mejor que puedes hacer es siempre tener vigilado tu teléfono iPhone o Android, pero en caso de inevitables robos o pérdidas, te recomendamos que instales alguna aplicación para recuperar tu teléfono. Aprovechando que los celulares inteligentes están siempre conectados a la red, hay aplicaciones con las que sabrás dónde se encuentran y tal vez incluso podrás pillar infraganti a quien te lo haya sustraído. Para decirte dónde está el teléfono en ese momento, la aplicación utiliza el GPS del dispositivo o en su defecto la conexión Wi-Fi. No indicará la posición al 100%, pero sí se acercará lo suficiente para que la policía se encargue de recuperarlo. Además, algunas de estas apps pueden activar la cámara del teléfono para hacer una foto y así saber quién te lo robó. Otra función interesante es la de borrar los datos del dispositivo para evitar que accedan personas indeseadas luego de un robo extravío y hasta hay alguna de ellas que incluso graba el sonido que captura el teléfono y permite restaurar la configuración de fábrica al reiniciar. Todo un abanico de acciones para quien te robe no pueda usar tu smartphone ni pueda acceder a tus datos. La lista detallada con los programas para iPhone y Android la encontrarás en altadensidad.com buscando aplicaciones para recuperar tu teléfono robado. Síguenos en Arroba Disco Duro El uso de los videojuegos podría ayudar en el estímulo de las funciones principales del cerebro. Tener mayor razonamiento, memoria y proceso visual son algunos de los beneficios de la práctica de juegos electrónicos según un estudio de la Universidad de Iowa. De acuerdo a la investigación realizada a casi 700 personas mayores de 50 años, se encontró que la mitad de la muestra que practicaba juegos de videos aumentaba y mejoraba sus capacidades cognitivas al igual que eran revertidas las funciones degenerativas del cerebro. Al someter a las personas un año después a pruebas, se conoció que los grupos que jugaron videojuegos por 10 horas lograron mejoras cognitivas. La investigación hace parte de una serie de proyectos que estudian el comportamiento cognitivo de las personas a medida que envejecen. Las funciones visuales fueron otras de las notorias mejorías. A medida que nos hacemos mayores, nuestro campo visual colapsa. Llegamos a una visión de túnel. Es una función normal del envejecimiento. El estudio se suma a la investigación comenzada en 1990 para reforzar la memoria y funciones como la concentración, la destreza a la hora de cambiar de una tarea a otra y la velocidad a la que la información es procesada. Según la conclusión del estudio, el declive cognitivo relacionado con la edad es real, está ocurriendo, comienza antes y continúa gradualmente. La buena noticia es que podemos hacer algo para remediarlo. ABCdelbebe.com es un website dedicado a preparar a los padres antes y durante el embarazo, así como sobre la crianza del bebé. En el home hay una línea del tiempo que te va a ayudar durante todo el proceso. En antes del embarazo, conoce todos los consejos de los expertos sobre el tema del bienestar y la fertilidad. Embarazo va a mantenerte al tanto de todo lo que ocurre en cada trimestre del embarazo, incluso parto y posparto. Luego, en niño, entérate de cómo debes afrontar los primeros 48 meses de su vida hasta su etapa preescolar. En familia, aprende cuál es la base de la crianza y el proceso de formación de una familia. Visita lo más parecido a una escuela para padres en www.abcdelbebe.com. Para Bebes.com es una página dedicada a los más chicos de la casa, donde los padres comparten sus experiencias del día a día. En el inicio encuentras una línea de puntos con cada una de las semanas del embarazo y una descripción muy detallada del proceso. En el inicio también están artículos de nuestra revista y artículos del blog con interesantes notas sobre los primeros dientes del niño o cómo debe ser la alimentación del bebé de un año. Accediendo a respuestas, puedes resolver todas tus dudas. En utilidades, consigues cosas tan útiles como nombres de bebés, calcular fechas de parto y estatura. Aprende cómo cuidar a tu bebé de la mejor manera ingresando en www.parabebes.com. Elbebe.com es un portal dedicado al cuidado de los niños, donde te vas a enterar de toda la actualidad sobre el embarazo y la crianza de bebés. En quedar embarazada, conoce qué cuidados debes tener y cuáles son los métodos para calcular la ovulación. En embarazo, entérate cuáles son los primeros síntomas y cómo es el desarrollo del feto mes a mes. Cliqueando alimentación, averigua todas las respuestas a tus dudas sobre la lactancia. Formar una familia no es una decisión fácil, pero estas direcciones te ayudarán con buenos consejos. Pero si no pudiste tomar nota, ve a altadensidad.com y entra en la sección favoritos. ¡Gracias por ver el video! Así llegamos al final de este enlace, pero prepara tu disco duro Porque la próxima semana tendremos más información de alta densidad Fue una presentación de Posada Granja Momentos en San Felipe, Estado de Yaracuy